El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión. Mi papá a ti te contaba todo. ¿Tú crees que él hizo todas esas cosas? Solo dio las órdenes. ¿De qué lado estás? ¿Ya le estás creyendo más a esas prostitutas que a tu propio padre? Yo no creo que alguien sea capaz de inventar esas cosas. ¡Es la nueva empleada! Tiene dos hijos. ¿Con quién los dejará mientras trabaja aquí? Ya se murieron. El papá de mis hijos era bien flaco. ¿Y él dónde está? No sé. Pero si el general cae, detrás vamos todos. Por favor, ahora la sujan reemplaje. Papá, episodio. ¡Ajá, es manzame otra divided by la luz! ¡Chuck! Cu